¿Qué pasa lo que me va a ir, eh? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, si es así o no, os voy a contar una cosita. ¿Sabéis cuál era el instrumento favorito de Leonardo da Vinci? ¿No sabéis nada? Os lo digo yo. Este instrumento era la máquina voladora. Era muy fácil, ¿no? Bueno, Nacho Duato, que es la persona que va a salir ahora en el vídeo, y el representante de segundo B, tiene relación con Da Vinci, que a ambos le encantaba volar y el cielo. Vale. A Nacho Duato le encantaba la frase de Da Vinci, que dice así. No me grabo, hombre, que me da más vergüenza. La frase dice así. Una vez que has volado, caminarás por la tierra pensando en el cielo. Una vez que has dicho esto, vamos a dar paso al vídeo. Un aplauso fuerte, hombre. Un aplauso fuerte, hombre. Un aplauso fuerte, hombre. Se nos lo ha ido. Nacho. Nacho era un niño al que le gustaba sentarse bajo un árbol a ver con su abuelo la forma que tenían las nubes. De tanto nombro de alas y de tanto de alas, soñaba que se comía una nube y se movía libremente y lo decía. Nacho decidió apuntarse a una escuela de bailarines porque en su mente ser un bailarín era lo más parecido a ser una nube. En aquella época, los años 60, no estaba bien visto que un niño bailase de manera profesional. Pero Nacho se empeñó en hacer lo que le gustaba y en 1980 empezó su carrera profesional. Como era muy bueno bailando, en 1981 adquirió mucha importancia en uno de los teatros más importantes de Orlando. Allí compuso su primera coreografía, Yatín Tanca, que en español quiere decir Jardín Cerrado. Sus paredes y coreografía forman parte del repertorio de los más, de las más costosas compañías internacionales. Desde 1990 a 2010, Nacho Duato fue director artístico de la Compañía Nacional de Danza. Desde este puesto transmitió su pasión por el baile, Asiento de Gógana. Más tarde, nuestro protagonista trabajó en ciudades extranjeras tan importantes como Berlín y San Petersburgo. En 2019, Nacho Duato sigue desarrollando un trayecto para las niñas, pero se me ha dado cuenta. Cuando corto con algo y sigo con lo siguiente, nunca me iré hacia atrás, dijo en una reciente entrevista. Esta es la vida de un hombre que no tuvo miedo a perseguir sus sueños. Esta es la historia de un chico de Valencia que dio a lo mejor encima del escenario. Esta es la historia de un niño que soñó que se comió en la nube. Esta es la historia de Nacho Duato. Gracias.